Pequeño comentario para iniciar esta semana. Tiene que ver con Cataluña, tiene que ver con España, con este tironeo que ayer se vio desde varios puntos de vista y a la distancia algunas cosas no sonaron muy, pero muy claras. La verdad que yo cuando veía a gente que votaba en tres o cuatro lugares a la vez o el modo en que ponían las papeletas sin sobres dentro de las urnas, uno pensaba que la cosa no se había hecho con total transparencia. Por supuesto que del otro lado los impedimentos que había, la policía de Madrid llegó a disolver todo lo que podía hacer, hubo realmente masacres en cuanto a represión, 700, 800, 900 heridos, bueno todo eso está marcando realmente una jornada muy tensa donde todos tienen su parte de responsabilidad. Desde la política, Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, mandando a los catalanes al frente en una compulsa que se da de patadas contra la constitución a la cual hoy adhiere Cataluña, que es la constitución española. Esto por supuesto fue negado por el Tribunal Supremo, las elecciones se tornaron de esa manera inviables para la justicia y esto es lo que provocó que el otro político que estaba del otro lado del tironeo de la cuerda también tuviera sus responsabilidades. Me refiero a Mariano Rajoy que mandó a la policía, que generó toda esta situación. Puigdemont por mandar a su gente al frente y Rajoy por reprimirla. La verdad que de esa manera va a ser muy difícil que esto tenga algún viso de legalidad porque lo que se tendría que haber hecho era negociar un referéndum, un referéndum serio con todos los papeles arriba de la mesa, buscando las posibilidades de hacer cosas que tuvieran algún viso de lógica y no salir por la tangente donde ayer se vivió evidentemente una jornada muy pero muy tensa, donde la política evidentemente ha metido la cola. Con mucha gente que estaba convencida de lo que quería, la verdad que el catalán apunta a la independencia desde hace muchísimos años, en algunos momentos como en el franquismo reprimida brutalmente y ayer buscando este atajo en el cual me parece que hoy los líderes de Cataluña no están a su altura. Pero todo esto que se ha vivido ayer verdaderamente ha generado, como decíamos hace un ratito nada más, la famosa grieta también allí que es evidentemente ostensible y que seguramente no se va a cerrar por mucho tiempo. Rajoy manejó mal, Puigdemont manejó mal y la sociedad ha quedado francamente dividida. No solamente entre españoles y catalanes sino la propia sociedad catalana. No se puede saber ahora cuántos hubieran votado por el sí y cuántos hubieran votado por el no. 90 a 10, la verdad decir eso no es para nada serio después de haber visto las imágenes que se vieron ayer en algunos centros de votación. Es un tema central en Europa, el tema de Cataluña. Así que por supuesto lo vamos a seguir.